¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tenemos el harto domincado! ¡Blincado! ¡Blincado! ¡Eh! 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 ¡Concha voz! ¡Cumbia! ¡Uh! ¡Eh! ¡Y sin quedar ambalando! Cumbia, 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 luna del baño, esa es mi canción Siente el pago que pasa un viento, traíme el alcohol que quita el dolor Vamos a tardar la luna y el sol, súbeme al baño, esa es mi canción Siente el pago que pasa un viento, traíme el alcohol que quita el dolor Vamos a tardar la luna y el sol Siente el pago que pasa un viento, traíme el alcohol que quita el dolor Vamos a tardar la luna y el sol Siente el pago que pasa un viento, traíme el alcohol que quita el dolor Vamos a tardar la luna y el sol Esa gente de Leyva Esa gente de 5 de la mano, por la manera que se encuentra con lagyra Esa gente de Home La gente de Zapotillo, esta es la gente de Zapotillo, a ver Ahí al fondo ¡Felicidades de Macanil! ¡Felicidades de Macanil!